Música Bienvenidos acá al litoral, pasen y vean con nosotros cómo se está viviendo el mundial en esta parte de la República Argentina. Música Messi en la previa, a caballo, acá en San Miguel Corrientes. ¡Aguanta, Argentina! Nos vamos yendo a buscar a la casa, a los amigos, para juntarnos acá para terminar el partido. Yo estoy cuidando la hacienda acá, que estoy en pastoreo de animales. Ando con un poco de la hacienda, también me gusta un poco la joda. Me gustan los bailes, me gusta el jugo, me gusta todo. Me voy a ver el partido en la Argentina, mientras saboreamos un asadito. Y soy viudo y por ahí, me engancho a algo, por eso me pongo así pituco. En el regimiento jugué el fútbol en pata, era defensor de ahí. No tenemos bandera, ya llevamos a un paisano con bandera por el caballo. Estamos en San Miguel acá, pero de acá ya partimos para el riño. Ahí ya están preparando ya sábado. La señora Andrea, un locro. Y ya van a empezar a salir los chimpacuelitos ahí. Y después ya les vamos acá a los novinos. ¡Dale, Argentina! ¡No lo que es! Estamos acá en Entre Ríos, en el Paladol 48 y medio. Y como estamos en el Mundial, hicimos en el escameche mundialista. Tiene de todo. Vengan a probarlo. Estamos llegando al corte, al primer corte de nuestro programa. Y a todos los diamantinos, a nuestros entreosianos queridos. Estamos en clima mundial, estamos en clima mundial. Y les digo, vamos a improvisar. Y en este clima mundial, renovemos la esperanza. Pues tenemos la confianza que Argentina va a ganar. Está bueno, está muy bueno. Por cábala lo decimos así por el mundial. Vengo para pedirle a mi querido Gauchito Gil que Argentina sea el campeón del mundo. Siempre le pido a Gauchito Gil por mi familia. Le pido por toda mi familia, por mis seres queridos. Por mi querida ciudad de Mercedes, Gauchito Gil es también parte de mi vida. Gracias, Gauchito Gil, por todo lo que me da en esta vida tan importante que Dios nos dio. Bueno, este es el río Uruguay. Estamos en la República Argentina y lo que está del otro lado ahí es otro país. Parece mentira. Está jugando Uruguay. Estamos intentando ver algún alma en la costa vecina. Y la verdad que no anda nadie. Solo las campanas de la iglesia, ni un sonido. Cero a cero, viva. Con la cara de burrista. Acá estamos mirando el partido con un grupo de uruguayos residentes en Concordia. Cuidado. Casi, casi. Tomando un matecito con los uruguayos y pobre corazón. Sufriendo acá con los amigos. Yo soy uruguayo, hace 33 años que estoy aquí en esta tierra. Y a pesar que estamos acá en Argentina, a Uruguay nos llevamos dentro del corazón. Mirá, parece que no anda muy bien el ritmo del candome en la selección uruguaya. Solamente como espíritu. Una pena que no haya una corda de candome porque empuja. Me puse la remera argentina. Me gusta vivir en Argentina porque hay muchas cosas. Que me gusta jugar con los amigos. Que venga la familia a disfrutar de la comida. Estamos haciendo un locro. Siempre hacemos un locro como la gente. A todos les gusta. Una cabeza hervida. Después tiene el ojo y el seso que está acá adentro. Esto se le corta acá y bueno, se le come el seso. Hasta los 60 años fue el fútbol. Y es mi pasión. Yo dejaría mi vida en el fútbol porque es un deporte que amo. Ya estamos picando previo al partido. Una cabeza de vaca. Acá hay con Concordia. Ahí está. Hoy es el día más feliz del mundo. Porque está la familia, la comida y no se pelea. Y estar con los hermanos y también comer la comida. Este está rico ahí va. El locro. ¡Vamos a Argentina! Vamos a pedir un fuerte Zabucay para respaldar a nuestros muchachos que están en Brasil. El mundial de fútbol de Brasil. Y la causa de Zabucay. El Zabucay es un grito de alegría, de emoción, de triunfo, de un estadio de fútbol. El correntino, por ejemplo, en vez de aplaudir, pega un Zabucay. Estamos acá en Paso de los Libres, Argentina, frontera con Uruguayana-Brasil. Durante el carnaval, todos juntos compartimos el carnaval. Mercamos, bailamos, intercambiamos cultura. Ahora, hoy y durante este ciclo del mundial, ellos allá y nosotros acá. Yo generalmente soy futbolera. Y cuando se trata del mundial, miro todos los partidos. Entonces hice esto como para darme ánimo yo y darle ánimo a la gente. Espiritualmente me hace mucho bien, ¿viste? Llena mi espíritu, la gente queda contenta. Hay gente que por ahí dice, le sobra tiempo. Bueno, me sobra tiempo en hacer cosas buenas que le hacen bien a todos. Que eso es importante. Hay dos delanteros, Cavani y Suárez, que son de aquí de salto. Salto Uruguayita en frente a Concordia. Incluso yo alcancé a jugar con el padre de Cavani. Año hace, por supuesto. Apareció el gol de Uruguay. Esto es lo que tiene el folclore del fútbol, no? Estar así tan cerquitos unos de otros y escuchar el festejo del país vecino, no? Ayer vi los tres partidos y me dice mi mujercita, me dice, viejo me dice, vas a ir mirando, pero más vale viejita, le digo, le voy a seguir mirando. Gracias público, gracias, gracias. ¡Vamos Argentina, carajos! Yo miro el partido de acá para ver todo mejor. Cuatro termos ese para el partido, con este quinto, el quinto. Suárez que hizo el gol, mirá, Suárez y tal. Falta pocos minutos para que termine el partido y hay toda una serie de tensión, digamos, mortal. Me voy a fumar a la vereda, no aguanto más. Lo avisa el Messi cuando termine. El Messi. El Messi. El cambio terminando más, es más el regalo trago. La hora fue. Terminó, terminó. La hora, la hora fue. Vamos. Vamos, para cardeano. ¡Mélicios! Se me salieron dos estén pero valió la pena. A mí el único que tengo. ¡Mélicios! 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 ¡Argentina! ¡Argentina! La fe nunca se pierde. Vamos con todo. ¡Fuerza, Argentina! Porque te quiero.